Petroleros de la refinería Lázaro Cárdenas de Pemex en Minatitlán dicen, ¡dos horas de terror! Explotó una bomba de carga en la zona de transferencia de gasolinas. Gerentes de la cangrejera Morelos Pajarito envíen todo el apoyo a Minatitlán. Tenemos un incendio descontrolado en el área de transferencia. Es lo que se oía a través del radio. Y se ven las fotografías con una columna de humo negro, negro. ¡Nos está rebasando esto! ¡Los que tengan apoyo! Todo está fuera de control. Está prendido un tanque de almacenamiento. Estamos tratando de que no llegue a otro. El incendio provocado por una fuga en la bomba de carga. Dos trabajadores y cinco bomberos fueron internados en el hospital de Pemex. Uno por quemaduras y el resto por intoxicación. Incendio en la refinería de Minatitlán. Siete heridos es lo que están reportando. Y afortunadamente sin riesgo de su vida. Pero era impresionante. ¡Qué miedo debe ser estar ahí! Ahora que las refinerías se volvieron áreas estratégicas para este país y que están controladas por el incendio. El incendio en la de Azcapotzalco allá por 1963-62. Tremendo. Yo vivía en Linda Vista y se veía la humareda. Horrible. Horrenda. Y sí hubo necesidad de evacuar a las personas. De ahí fue muy, muy notable ese incendio. Dicen de esa que el calor se sentía a cuadras. Sí. Que por eso no se podían acercar porque empezaba el calor a tres cuadras antes de llegar. De las llamaradas que se veían ahí. Claro, en los reportes de periódicos de aquella época. Liliana. Ay, pero yo recuerdo la última que tuvimos que fue muy fuerte. Fue en pajaritos, ¿no? En unas instalaciones. Y que ahí sí se reportaron un número mayor de muertos. Y sobre todo todos esos a los que les había llegado ese gas tóxico. Precisamente por el tipo de material que se manejaba en esas instalaciones. Creo que era de reciclaje. Y que les había penetrado en el cuerpo. Y las quemaduras eran internas. Aparte de las externas. Una situación terrible que aterrorizó a las personas que vivían en toda la zona de alrededor de esas instalaciones de pajaritos. Y eso tendrá que ser dos años, tres años. No recuerdo. Pero fue de las últimas explosiones así más llamativas que llegaron a nosotros. Pues qué bueno que no hay heridos graves. Ojalá que no sea más que un error y que se puede echar a andar la planta otra vez. Porque si no, vamos a empezar con los montajes y los complots, Alejandro. Ya son palabras del sexenio, ¿no? Montajes y complots. Bueno, complots ya venían siendo. Pero efectivamente, aquí lo interesante y lo importante es que se verifique que las instalaciones de Pemex, cualquiera que sea, plataformas marinas, refinerías, procesadoras, lo que sea, estén en condiciones de mantenimiento buenas. Para que luego no salgan con que, ay, bueno, es que le faltaba un tornillo y le pusimos un chicle. Porque la falta de mantenimiento provoca accidentes y pueden ser letales. Ahora, esto tampoco es como para satanizar otra vez. No tiene nada que ver con lo que el proyecto de dos bocas. Esa es otra cosa. Se le puede criticar por otras razones. Pero estas son instalaciones que ya existían. El punto es que sí debe de haber de parte de Pemex, sindicato y empresa, el mantenimiento adecuado de instalaciones tan importantes y estratégicas. Es que eso es lo que se ha dicho, Alejandro, que por qué no dejar al 100% las instalaciones que ya estaban antes de construir unas nuevas. Claro. Al máximo de su capacidad, al máximo de su calidad trabajando y luego pensar en construir otra. María de la Paz Valdés, mentirosos. Fue un incendio controlado de inmediato. No le aumenten. ¿Dónde? ¿Quién le está aumentando? Esos son los reportes que se oían por radio. Desesperados. Ayuda, porque no queremos que se nos salga de control. Se está pasando a otro depósito. Y tan estuvo, vamos a decir, tranquilo el incendio. Que no hubo muertos. Afortunadamente. Pero no intenten cambiar la realidad. La realidad es muy interca. No se deja cambiar. Por más que le pongas adjetivos, no cambia. Sí, y además no le busque problemas. Como si, ay, ay, están hablando otra vez mal de mi gobierno.